Con esta masiva demostración, desde la hora de la madrugada se han venido movilizando en completo orden, en completa seguridad por todo el territorio nacional para acompañar a nuestro presidente Maduro esta tarde en Miraflor. Ministro, una de las consultas sobre el tema de la estabilización del precio de petróleo. Ustedes han hecho distintas solicitudes a los PED para que reduzcan su producción y así Venezuela pueda estabilizar estos precios. ¿Cuál es su posición hasta el momento? ¿Se ha atendido esta solicitud? Mira, Venezuela ha liderizado y así lo reconocen tanto los países OPEP como los no OPEP, todas las estrategias para buscar un precio de equilibrio. Nosotros allí no estamos atados a ningún dogma de reducción, estamos haciendo planteamientos novedosos, planteamientos que puedan llevarnos a un precio de equilibrio, a un precio que justifique la sostenibilidad de las inversiones. Nosotros todos los productores mundiales de petróleo, que la semana pasada por ejemplo en Rusia tuvimos oportunidad nuevamente de discutir, en paneles tenemos una responsabilidad de suplir 95 millones de barriles todos los días al mundo. Esos barriles todos los días también declinan y es necesario reponerlos. Eso requiere un nivel de inversiones. Ese nivel de inversiones. Con estos precios hay muchos de esos barriles que no pueden ser ni siquiera repuestos. Nosotros lo que estamos planteando es un precio de equilibrio que justifique esas inversiones y que mantenga esa sostenibilidad. Si no, lo que vamos a tener es desequilibrio y lo que vamos a tener es que los precios van a estar controlados por especuladores, que es lo que quiere el mercado capitalista. Nosotros lo que estamos diciendo es que los productores, como en muchas otras áreas, tenemos el derecho a establecer unos precios de equilibrio que justifiquen esas inversiones. Y eso es lo que hemos venido planteando internacionalmente. Y es reconocido por el ministro ruso, por el ministro saudita nuevo, la contribución que hemos hecho, lo de Doha, todas las situaciones que se han dado y que hemos logrado pasar este último invierno con un precio que ha posible ser peor. Y ahora estamos preocupados por, bueno, cuáles son los escenarios en el inmediato plazo, en el próximo invierno. Y por eso es que estamos haciendo, bueno, todas las propuestas que estamos haciendo. Ministro, a propósito de las preocupaciones, ¿cuáles son los adelantos de las investigaciones por hechos de soborno y corrupción dentro de PDVSA? ¿Cuáles son esos adelantos? Nosotros hemos ordenado una auditoría forense. Esa auditoría forense ha llegado a unas conclusiones donde son muy reveladoras. La semana que viene vamos a anunciar nuestro cierre financiero. Los auditores externos han revisado esta auditoría forense que ha sido a satisfacción de ellos y la semana que viene lo vamos a publicar. Cuando se publique volvemos a hablar porque es una auditoría externa y una auditoría forense externa que fue contratado para investigar todo esto. Bueno, allí están detenidos. Nosotros continuamos en esta movilización convocada para el día de hoy, específicamente de trabajadores petroleros. Un mandato que ha sido convocado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, a mantenerse en la constante...